Hay que seguir, hay que seguir informando, no dejándoles libre el terreno, imagínense si nada más escucha a uno, a Ciro, o a Lore de Mola, o a Sarmiento, no, además es hasta dañino para la salud. O sea, si los escucha uno mucho, o sea, le puede salir a uno un tumor en el cerebro. Bueno, adiós, adiós. ¿Se podría esperar vacunar al 16 por ciento restante, presidente? ¿Se podría esperar vacunar al 16 por ciento restante con la vacuna patria? Sí, se va a avanzar bastante, pero estamos en el informe y luego.